Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Rora Imanazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Acuerdo entre Reino Unido y Estados Unidos no compensará salida de la Unión Europea. Un acuerdo comercial con Estados Unidos tras el Brexit no sería suficiente para compensar la salida de la Unión Europea, según dijo el ministro de Justicia británico David Lidington, moderando el entusiasmo de la primera ministra Theresa May sobre la oferta de Washington. May acogió cordialmente la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que un acuerdo comercial muy poderoso con Reino Unido se alcanzaría muy, muy rápido después de que los británicos abandonaran la Unión Europea. Canciller británico pide diálogo para solucionar la crisis en Catar. Boris Johnson insistió en Catar en la necesidad de entendimiento entre este emirato y los países árabes, que le boicotean por su supuesto apoyo al terrorismo. Medios noticiosos oficiales señalaron que el canciller británico fue recibido separadamente por el emir qatarí Jeque Jamin bin Hamad al-Tani y el primer ministro Jeque Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Tani, además de dialogar con su homólogo Jeque Mohammed bin Abdullah bin al-Tani. Reino Unido se prepara para recibir a los reyes de España. Los reyes estarán en Gran Bretaña del 11 al 14 de julio, en lo que será su primera visita de estado oficial durante su estancia. Felipe VI y la reina Leticia resaltarán el interés de España en mantener el nivel actual de relaciones bilaterales, que según fuentes diplomáticas se encuentran en su mejor momento. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. Gracias. Gracias. Gracias.